Hola amigos, vamos a hacer hoy un vídeo bien especial que son los cinco errores más comunes en el cultivo de Odontoglossum Odontoglossum es un género suramericano donde se caracteriza el nombre Odontoglossum viene de diente donde el labelo tiene unas especies de dientes entonces estos Odontoglossum son fascinantes porque hoy los Odontoglossum tienen muchas hibridaciones que hibridan Odontoglossum con Odontoglossum Odontoglossum con Brasea, Odontoglossum con Oncidium y así Mintasea, es una cantidad de hibridaciones intergenéricas lo que nos ayuda o le ayuda a las personas que puedan tener plantas en todos los pisos térmicos diferentes porque Odontoglossum es de tierra fría pero si lo mezclan con Brasea que es de tierra caliente pues logramos tener plantas ese hijo de esos dos puede estar entre frío y caliente sin ningún problema entonces uno de los errores más grandes es este que yo estoy cometiendo cuando una planta está desarrollándose y apenas están empezando a abrir algunas flores la planta no se debe mover ¿qué quiere decir eso? si yo tengo esta planta y la planta está en esta posición por decir algo a ver dónde yo voy a quitar esta para poderles explicar bien esta planta está en esta posición está así las flores empiezan a abrir en la misma posición o todas en un orden lógico si yo llego a esta planta y apenas está abriendo mira que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nueve flores abiertas pero tenemos solamente en esta varita un, dos, tres, cuatro, cinco un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete aquí solamente hay doce flores o sea, faltan por abrir cincuenta flores entonces cuando uno mueve la planta esas cincuenta flores que faltan por abrir van a abrir en forma desorganizada y no se va a ver unas floraciones totalmente parejas como esta que estamos viendo aquí aquí vemos esta planta donde prácticamente tú, ustedes ven que hay un orden de las flores se ven todas organizaditas si yo lo hubiera movido seguramente esta última flor estaría mirando para el otro lado entonces por eso es tan importante en odontoglossium nunca mover las plantas hasta que termine de abrir la flor esta flor por ejemplo esta planta terminó de abrir la flor de forma ordenada de forma ordenada miren que dice miren que se ve un orden totalmente lógico de la inflorescencia cuando termina de abrir la flor pues ahí ya se puede mover esta planta y se puede llevar a cualquier parte a ser exhibida el principal error es nunca mover las plantas hasta que no terminen de abrir todas las flores para que abren de forma organizada el segundo error más común en odontoglossium es que las personas tienden a sembrar las plantas en materos muy grandes aquí vemos esta misma plantica miren el matero que yo creo que esto es un P8 o P10 un pote de 10 centímetros de diámetro y acordémonos que los rizomas o la estructura que pega un pseudobulbo de otro es muy cortica o sea cada vez que crece un odontoglossium ocupa dos centímetros más de materia si me entiendes porque están todos pegaditos entonces el error más más frecuente en el cultivo de odontoglossium es que las personas siembran en unos potes bien grandes en unas materas bien grandes para que el odontoglossium crezca bastante pero resulta que como él no se mueve casi porque crece simpodialmente muy despacio entonces nunca sembrarlo en materas grandes ¿por qué? porque seguramente el sustrato en la mitad de la materia se nos va a mantener mucho más húmedo y vamos a podrir el odontoglossium entonces el odontoglossium le gusta estar siempre sembrado en potes muy pequeños hay un dicho que tiene un amigo que dice siembra un odontoglossium en una materita en la materia que tú crees que es la ideal pero cuando lo vas a sembrar no la siembres ahí sino en el pote más pequeño que le sigue a este listo entre más apretado mejor en la siembra del odontoglossium ese es el tip número 2 el tip número 3 es el embarado el embarado es fundamental ¿para qué? para que las flores se muestren perfectamente y se vea una muy buena presentación de una planta aquí vemos hay unas plantas que necesitan ser embaradas y otras que no uno cuando va viendo que la inflorescencia va naciendo o va creciendo uno toma la decisión si hay que embarar o no hay que embarar vamos a coger esta planta esta planta esta planta miremos que no necesita ser embarada porque la planta misma es resistente y tiene mucha fortaleza y mire la inflorescencia que está sin moverse y mire que es una inflorescencia que está tiesa entonces uno ve que la planta no necesita ser embarada pero hay otras plantas como esta que les voy a mostrar que si debe ser embarada aquí aquí vemos esta planta que ya la tenemos embarada y cuando se embaró se acabó de hacer la embarada donde tiene un amarre un amarre aquí dos tres tres y cuatro amarres para garantizar que el tallo está pegado firmemente a la inflorescencia eso es muy importante eso listo y se embarada sin que la varilla le estorbe a los botones que se puedan desarrollar y mostrar bien entonces cuando uno embarada debes embarar precozmente antes de que nos abran las flores ¿por qué? porque si embaramos después de que abrieron la flor y tú la vara está así y embaras cuando la flor está abierta y ya la paras así la flor queda mirando para abajo o sea queda súper mal embarada entonces el embarado es uno de los errores más grandes es que hay un odontonglosion hacer embarados tempranos antes de que abran los botones muy bien amarrados por varias partes para que tengamos una muy buena presentación de la planta estoy buscando a ver si yo veo en alguno de los embarados que se hizo tarde no afortunadamente veo que los embarados que estamos mostrando están están hechos a tiempo porque si no se veían las flores totalmente al revés el otro 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 de los ideas buenas al embarar es que la vara el alambre donde estoy cogiendo está el alambre y aquí también está el alambre vemos que el alambre no va hasta el final si no dejamos unos 10 a 15 centímetros sin embarar para que la planta termine para que la planta no quede así sino que termine de abrir como en forma natural que tenga un poquito de movimiento porque cuando es en exceso es en exceso la embarada mire este por ejemplo también las últimas dos o tres flores no se embaran yo tengo un poco como embarar mira que hubiera quedado bien pero las últimas dos flores terminan de forma natural entonces eso es una de las técnicas que hacemos al embarar para que las plantas estén súper bien entonces es muy importante repetir que siempre tiene que ser en materitas muy pequeñas lo más pequeño posible ¿listo? bueno entonces ya llevamos ahora el otro vamos para el cuarto tip de la siembra pero yo quiero enseñarles el cuarto y quinto tip de la siembra que nos vamos para donde a llevar una planta de odontoglossum para la mesa de siembra y sembrarle una planta para que vean los dos errores más comunes en la siembra que es en el momento cuál es el momento y el de sembrar y cuál es en la profundidad de la planta donde la hago sembrar como les prometí aquí estamos ya vamos a ver el cuarto y el quinto momentos o errores más comunes más comunes en odontoglossum aquí traje este ejemplar de odontoglossum que se llama miltasia tich esta miltasia tich hay que les quiero dar dos tips importantes del momento de la siembra es ¿por qué debo sembrar esta planta? porque ya las raíces ya se van a salir prácticamente del rin de la planta como lo ven aquí aquí van naciendo las raíces ¿listo? entonces ya yo quiero que la planta siempre sus nuevas raíces estén comiendo dentro de un pote ¿listo? entonces vamos a partir estos frentes para sembrar unas nuevas plantas ya desinfectan muy bien la tijera vamos a enfriarla para que no nos vaya aquí se ve que un hueco me dañó la tijera porque esto necesita y vamos a a partirla faltando o sea cada tres brotes cada tres sedubulvos uno dos tres entonces lo vamos a cortar al tercer sedubulvo enterramos bien la tijera cortamos y ya aquí vamos a sacar fácilmente la planta aquí entonces ya tiene un sedubulvo dos sedubulvos tres sedubulvos y aquí vemos el brote vamos a quitarle con la tijera vamos a mirar que tiene feo yo estoy quitándole todos los musgos que aquí a mí los musgos no me gustan y vamos a quitar las raíces de atrás que son las menos menos buenas ya una vez una vez cortada vamos a desinfectar y este es el el nuevo frente que vamos a tener vamos a cortar este otro frente igual no vuelva a desinfectar la tijera porque es la misma planta uno dos tres cortamos vamos a quitar las raíces por las que no me dejan salir la mata y aquí ya tenemos las otras raíces en perfecto estado que están naciendo vamos a quitarle los musgos vamos a hacer un corte bien bonito que no quedó como muy bonito ahora sí quedó mejor vamos a desinfectar échele bastante desinfectante que entre más leche no va a pasar nada ahí yo ya garantizo que tengo los dos frentes desinfectados mire cómo escurre muy bien esta parte trasera de la planta que quedaron estos pseudobulvos los voy a dejar en esa matera sin arrancarlos sin hacerles nada le podemos quitar el musgo que no me gusta quitemos el musgo que a mí no me gusta porque el musgo me va a tapar todo este sustrato ella quedó sin frentes pero quedaron con raíces entonces la planta obviamente va a volver a brotar la colocamos en el mismo sitio y ella va a volver a brotar ahí ya lo tenemos listo muy bien ahora vamos a sembrar entonces momento ideal de la siembra es cuando tengamos raíces nuevas como lo estamos viendo aquí aquí tenemos raíces nuevas y en este otro brote también tenemos raíces nuevas y que normalmente los ontoglossum coinciden las raíces nuevas con el nuevo brote listo ¿cuándo se debe hacer? cuando se salga la matera entonces vamos a buscar materitas pequeñas las más pequeñas posibles aquí yo tengo esta entonces uno dice uy que mata tan grande aquí cabría perfecto vea como queda bonita listo pero vamos a buscar a medir en una más chiquita y vea que queda igual de bonita y queda mucho mejor entonces uno entonces el primer el cuarto tips que les quería decir es cuando vamos a resembrar cuando se salen de la materia pero que tengan raíces nuevas el quinto tips es cuando vamos a sembrar vamos a sembrar este es el pseudobulbo este es el pseudobulbo vamos a sembrar un 20% enterrado el pseudobulbo les voy a enterrar hasta aquí y al enterrar hasta aquí estoy enterrando las raíces como se muestra ahí todo lo que esté debajo del dedo va a quedar enterrado entonces vamos a poner este brote este brote nuevo en la mitad de la materia que es donde va a crecer y a mí lo único que me importa es este brote de ahí para atrás no me importa nada entonces vamos a sembrarlo esta parte de atrás es esta este es el brote más viejo entonces vamos a ponerlo aquí bueno entonces ya yo ya tengo agarrada la planta está pegada al rin entonces vamos a echarle el sustrato donde quede el brotecito en la mitad y vamos a echarle un poquito de abono de dos mocotes un poquito de dos mocotes y vamos a terminar de sembrar más apretada más amarradas que encomienda para ahora digo yo y entonces como dice Daniel Ríos en la plataforma si usted la coge de las orejas queda muy bien sembrada ese es el quinto tips mira que me falta por cuestiones de tiempo porque estos videos yo no los puedo hacer tan largos porque ustedes se me aburren con tanta información nosotros en la plataforma de Alma del Bosque tenemos un instructivo un paso a paso para que ustedes aprendan todos los tips necesarios para un buen cultivo de odontoglose entonces voy a repetir lo que les dije uno nunca mover las varas cuando están abriendo siempre se llevan a su casa o donde se quiere exhibir el odontoglose cuando termine de florecer la última flor dos no todas las varas se amarran unas las que son muy erectas se dejan en su crecimiento natural las que si se tuercen mucho se deben varar prematuramente para que las flores mascan bien tres los últimos el último amarre en los últimos 20 centímetros de la vara no la amarran del todo porque si la amarran del todo va a caer una planta totalmente tiesa que quede con una flexibilidad en la parte de arriba queda súper bien cuatro sembrar en el momento ideal donde veamos brotes nuevos con raíces nuevas y cinco sembrar siempre en pote pequeño siempre en pote que usted dije que esto si me va a caber aquí si o no listo entonces espero que visites la alma del bosque y aprendas de todos los otros tips tan importantes porque me falta hablar de sustratos me falta hablar de muchas cosas entonces yo con que se desinfecta etcétera espero que te haya gustado espero que compartas este video con tus amigos espero que le des like y y un me gusta unas cosas de estas todos los comentarios que quieras poner estamos atentos a ayudarte y a contestarse todo lo que más podamos y que estés súper bien hasta luego y y y y y y Gracias por ver el video.